La inauguración de este hospital aquí en la Isabela hace crearse la calidad de todo lo que es la región. Tenían que salir lejos porque no había. Y si venían no había doctor ni nada, ni medicina. Los turistas que vienen a Punta Rusia estaban desamparados anteriormente. Estamos viviendo bien con un Pistar Nuevos de parte de Danilo. Tenemos un número de visitantes, no solamente los portoplateños, Luperón, Isabela, Belloso. Y ya no se van a sentir desamparados con el área de la salud. Está bonito, está en buena condición, limpiadito, limpiecito y así va a seguir para adelante. El presidente no nos está dejando los barcos a la herida, sino que está remando con nosotros hacia el progreso de los municipios. Danilo, el presidente de nosotros.